1, 2, 3, va Que vi corriendo en la estación Tu bolso pesaba de más Tu cara de preocupación Las ganas de no ver de más Me vi durmiendo por ahí Y me rompiste el corazón Quise acercarme y sabes que no El instinto me aleje Y otra vez pierdo la calma Es momento de hacer algo por los dos Es mi orgullo el que no me permite hablar Se va el micro Se va el micro Se va el micro Sus supersticiones caerán Y también encontraré la solución Y otra vez pierdo la calma Es momento de hacer algo por los dos Es mi orgullo el que no me permite hablar Y se va el micro Y se va el micro Es mi orgullo el que no me permite hablar Y se va el micro 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 Y te perdí Se va el micro Y 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 te perdí Si por las noches ya no duermo Y mi madre me repite Que esto terminará mal Bebiendo algo perdido en un bar Esto no ayuda pero es lo que...